Dale, dale, coge el valor, dale, con el inspector Fidale, en Noticias Deportivas, hay aparato. Café Águila Roja, el café de la calidad certificada, presenta en Aire Sports, la información deportiva. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, con el sabor de Colombia, es café. Muy buenos días, aquí en Información Deportiva. El deporte colombiano sigue triunfando en el exterior. Esta vez, Jonathan Rivas, en 96 kilogramos, obtuvo récord para americano en pesas, en los Juegos Panamericanos que se disputan en Lima, Perú. Hay que destacar que este deportista estuvo lesionado 20 días antes de la competencia, con un problema de muñeca y también de la rodilla. Yo tuve una lesión, una baja, entonces la competencia iba a ser mucho más reñida. Una en una muñeca y una en el tendón del cuálices de la rodilla. Se lo digo a Dios, a toda mi familia, al profesor Jaiber Manjarrés, que es mi entrenador, y a todas las personas que me han ayudado a llegar hasta acá. El pesista vallicocano Jonathan Rivas, para ganar la medalla de oro en la modalidad de 96 kilogramos, levantó 385 kilos. Colombia está de moda, para pensar, para vivir, quiero café, para nos cuidar y para sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacer lo mejor, qué rico el café. Tomemos todos juntos, Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. Mañana se iniciarán los octavos de final de la Copa Águila. A las 4 de la tarde, Río Negro Águila frente al Deportivo Pereira. A las 7 y 30, Deportivo Cali frente a Real San Andrés. A la misma hora, la Equidad frente al Deportivo Pasto. Y en la ciudad de Manizales, a las 7 y 30, también jugarán 11 Caldas frente a la América de Cali. El técnico del servicio de la América de Cali, Alessandro Guimaraes, le da toda la importancia a este evento de la Copa Águila. En ese tipo de series, es importante jugarla inteligentemente, porque no podemos pensar que se va a definir en el primer partido. Y siendo así, sabemos bien que debemos nosotros de seguir manteniendo el orden, el equilibrio, para poder atacar de la manera como hemos estado intentando atacar en todos estos juegos anteriores. Sabemos bien que es un torneo que nos interesa también, a nosotros nos interesa todo lo que compitamos, nos interesa. Ayer regresó a las prácticas del Real Madrid después de dos años James Rodríguez. Lo hizo porque su pase pertenece a ese club. La hinchada del Real Madrid estaba esperando a James Rodríguez para decirle, no te vayas para el Atlético. De otro lado, también el técnico argentino al servicio del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha confirmado que Santiago Arias continuará con el equipo español. Hasta aquí la Información Deportiva, que la paz se viene y que Dios lo bendiga.